Conversamos con alumnos del Instituto Superior Nuevo Siglo. Ellos les cuentan la actividad que van a realizar próximamente. Bueno, soy Carrizo Celene, estudio Comunicación Gráfica y Audiovisual en el Instituto Superior Nuevo Siglo y soy de tercer año. Bueno, y hoy con una linda noticia para compartir con la teleudiencia. Un evento que va a ocurrir la semana que viene. Sí, el miércoles que viene vamos a estar presentando nuestros cortometrajes en el Cine de la Costa a las 1 del mediodía. Bueno, contanos un poco qué hicieron con ese cortometraje. ¿Cuál fue la idea, la temática y lo que produjeron? Bueno, la temática que nos dieron es que se tendría que revelar un secreto. Tirando ideas con nuestros compañeros nos ocurrió que se llama simbiosis nuestro cortometraje. Se trata de un profesor que le dan una noticia y a partir de ahí cambia su vida por completo. ¿Qué significa para ustedes? ¿Qué expectativas tienen para la semana que viene? Y la verdad que estamos muy emocionados y muy ansiosos de que llegue porque no nos esperamos que se realice en ese lugar. Y bueno, esperamos que salga lo mejor posible. También me gustaría que te presentes y el año de la carrera y las expectativas que tenés. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mariana Canciani. También soy estudiante de Comunicación Gráfica y Audiovisual del Instituto Nuevo Siglo. Pero en mi caso yo soy alumna de cuarto año y si apruebo todo este cortometraje ya me estaría recibiendo. Gracias a Dios. ¿Cómo lo prepararon? ¿Cuál fue la trastienda de lo que se va a ver en el cine? Bueno, al igual que con los otros cortometrajes, en nuestro caso nosotros somos Art Sim Producciones, por si nos quieren buscar en Facebook o en Instagram. También a nosotros se nos dio una temática que eran los secretos. y en nuestro caso quisimos estirarlo más para un género suspenso psicológico. La verdad fue una búsqueda bastante difícil porque es la primera vez que vamos a tratar un tema así de frío, por decirlo, y poner en conjunto las cinco personitas que conformamos este proyecto, dividirnos en la parte de marketing, de dirección, de edición, de diseño gráfico, de fotografía. Es todo un desafío, la verdad. Y a la vez siempre buscando hacer el trabajo en equipo, entre todos nos ayudamos. ¿Te gustaría agradecer a alguien en especial? Además de todos mis compañeros, a nuestro profesor Claudio, a nuestro profesor Matías, nuestro profesor Marce, y a Javier, nuestro profesor de teatro, a nuestras mamás que siempre nos estuvieron apoyando, nos llevaron de un lado para el otro, nos prestaron materiales, a la gente que también nos está siguiendo en todas las redes sociales, están todo el día preguntándonos por los cortometrajes, sobre dualidad, que es nuestro gran proyecto. Esperamos que estén muchos cortometrajes a partir de este, porque nos ayudan muchísimo a crecer más para lo que estamos terminando esta carrera. ¿Y en tu caso, agradecimientos? Y bueno, también le agradecemos a los profesores, y a Gabriel Silvero, que nos está ayudando mucho, y los invitamos a que vayan el miércoles al Cine de la Costa, y que nos sigan en nuestro Instagram y la fanpage, que van a encontrar el material y el trailer, para que vean de qué se trata simbiosis. ¡Éxitos, chicas! ¡Muchísimas gracias!